Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la personalidad bipolar que es una afección con periodo de depresión, digamos, extremadamente, se encuentra muchas veces extremadamente feliz o malhumorado y otras veces se mantiene muy irritable. Hay que tener en cuenta que este trastorno bipolar es muy importante tomarlo en cuenta para todos los familiares que sufren de desórdenes mentales. Este está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía próximo a editarse. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiakirpal.com Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables. En Cali y Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632 y el teléfono de Guayaquil el 2-88-2130. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente, tanto en Colombia como en Ecuador, de miles de productos homeopáticos que están a su disposición. Y hablando sobre la personalidad bipolar, también conocida como el trastorno bipolar y antiguamente se denominaba psicosis maníaco-depresiva o personalidad mixta. La esquizofrenia y el trastorno bipolar son dos caras de una misma moneda. La esquizofrenia tiene riesgo compartido con trastorno bipolar. El trastorno bipolar implica periodos de excitabilidad, manía, que se alternan con periodos de depresión. Las frustraciones en el estado de ánimo entre manía y depresión. El diagnóstico de tipo mental, digamos, es psiquiátrico y caracterizado por la manifestación de fases maníacas que, digamos, producen cambios en el comportamiento, derivados por una aceleración del pensamiento y en el aumento o disminución del autoestima. Los pacientes que padecen este tipo de afección muestran un comportamiento hiperactivo, desordenado y en ocasiones eufórico. Estos pacientes son indiscretos y convulsivos. Todo esto dependiendo de su estado de ánimo, que puede ser alegre o depresivo. Para los queridos colegas que nos están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados para la personalidad bipolar son Anacardium orientalis 200 centesimal canemanial. Ignatia amara también a la 200 CH o Licopodium clavatum también a la 200 CH. Y es muy importante exacerbar el miasma psicósico con melorrino a la 30, 100 y 200 CH. Y tuja occidentales también a la 30, 100 y 200 CH. El trastorno bipolar se caracteriza por la manifestación de dos fases principales. La fase maniaca y la fase depresiva, en las cuales se presentan los siguientes síntomas. Digamos, en la fase maniaca, presentan agitación, alucinaciones, aumento de las actividades orientadas hacia las metas. Y delirios de grandeza, creencias falsas en habilidades especiales. Y los, digamos, y los contradicen, suelen, cuando los, digamos, cuando los contradicen, suelen enfadarse y pensar que el mundo está en su contra. También puede haber aumento en la actividad dirigida al plano social o sexual. Puede haber una autoestima alta y en otros un compromiso excesivo y dañino en actividades placenteras. Otros en la fase depresiva presentan desánimos continuos, dificultad para tomar decisiones y confusión. Puede haber pensamientos anormales sobre la muerte, pensamientos y tendencias al suicidio. Puede tener creencias falsas, delirios místicos o religiosos. Puede enfadarse por cualquier cosa. Digamos, puede presentar hostilidad. Puede tener inquietud excesiva. Irresponsabilidad. Puede haber una verborrea. O sea, habla más de lo usual o tener la necesidad de continuar hablando. Puede haber, digamos, una pérdida de la autoestima. Puede tener sentimientos de culpabilidad excesivos o inapropiados. Sentimientos de desesperanza o minusvalía. Y puede haber somnolencia diurna persistente. Pero si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali o Guayaquil. Y para los queridos pacientes que están en otras ciudades, en otros países, por favor comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico. Ahí me informa de qué ciudad, de qué país se comunica con nosotros. Me informa qué tipo de enfermedad le llamó la atención. Y me escribe todos sus síntomas. O sea, me escribe todo lo que usted sienta. Y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si hay algún diagnóstico de algún especialista muy importante para enviarle los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero. El organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el valemécum de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de hiriodiagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud, el de cómo es acervar los miasmas con homeopatía. Lo necesitan todos los médicos homeopatas. Y mi yo médico, mi yo diabético, que está próximo a salir en Amazon. Estando en el internet, usted pone Amazon.com, luego pone libros en español, y después pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal en español y más de 50 idiomas para que lo lean en muchos países. Este proyecto es una materia de estudio dedicada a todos los niños del mundo, porque los niños nos salvarán la vida en el futuro, en contra del recalentamiento del planeta, los incendios y las hambrunas. Por favor, lea este proyecto. Saque copias de la revista, regálesela a quienes te guste. Y ante todo, envíelo a todos sus correos y hágales conocer este proyecto a todos sus amigos, a todas sus amistades. Y hágales saber a todos los presidentes del mundo, a todos los ministros de educación, de agricultura, a todos los personajes que están luchando en contra del recalentamiento del planeta Tierra. Ellos tienen la capacidad, la importancia y la inteligencia para llevar a cabo este proyecto. Hágales saber a los indígenas, a los campesinos, a los agricultores y a los agrónomos. Los agrónomos tendrán miles y miles de millones de empleos enseñando el cultivo de árboles frutales en todas las escuelas, colegios, universidades y todos los rincones del mundo. Por favor, hágalo por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros para enseñarle a los niños de todo el mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día. Gracias.